chicas otra vez estoy aquí para consentirlas después de haber pasado una noche espectacular aquí en esta cabaña pero luego les cuento el chisme hoy vine a consentirlas y hacerles una receta espectacular hoy les voy a preparar un pollo sentado en fin viene aquí para consentirlas y para hacerles una receta más como siempre una receta deliciosa vamos a hacer un pollo entero sentado pero chicas para eso ya saben estamos los mejores ingredientes y los voy a conseguir en mi tienda favorita en smart así que aquí tenemos un pollo entero tenemos tajín sal pimienta romero una cerveza y mostaza primero vamos a usar mostaza y vamos a embarrar nuestro pollo ahora vamos a agregar sal y pimienta y bastante tajín ok vamos hacemos lo mismo tiene que ser bastante abundante pasamos sobre todo el cuerpo entre las piernas y ahora vamos a pasar a la preparación con la cerveza vamos a sentar el pollo sobre la cerveza y al momento de la cocción la cerveza se va a evaporar y va a hidratar por dentro el pollo y darle una textura y un sabor increíble van a ver agarramos nuestra cerveza vamos a quitarle un traguito y poner adentro unos ramitos de romero y ahora vamos a sentar nuestro pollo sobre la lata y ahora chicas está listo lo vamos a poner aquí al azador y lo vamos a tapar y vamos a esperar a que se cuese y luego lo vamos a disfrutar chicas nuestro pollo va muy bien pero nos falta hidratarlo de forma constante con otra cerveza vamos a abrir un poquito una lata vamos a estar hidratando seguido para una mejor textura y por mientras seguiremos esperando a que alcance la cocción perfecta chicas ya está listo nuestro pollo entonces lo vamos a retirar del fuego mira eso es la cocción perfecta ya ha llegado el momento de probar esa maravilla chicas esta receta es una maravilla la piel está crujiente el pollo su cocción perfecta el tajín con el pollo sabor fenomenal una vez más las consentí y yo sé que es un exitazo porque este pollo las van a volver locas acuérdense de mí yo soy paul el rancho francés y aquí viene esa hermosa tierra de nuevo león para consentirlas y para prepararles las mejores recetas y ahora qué les parece un postre aquí atrás en la cabaña las espero no 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 ¡Gracias!